Muy buenas noches, queridos amigos, que nos acompañan en esta nueva entrega de los diálogos virtuales Humanidades y Sociedad. En estos tiempos de pandemia, por asuntos de los estados de emergencia, por la situación de los distanciamientos sociales, por los problemas que vienen acaeciendo a partir de esta pandemia en la cual a todos nos ha afectado y nos ha tocado de alguna manera, se ha presentado la situación de que no han podido continuar en su trabajo por razones de que tienen que estar alejados de los tumultos y de las aglomeraciones, como son las normas principales que se han ido dando para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, es así como viene la necesidad de este gran conversatorio, porque la mayoría de los trabajos han tenido que o cesar, y aquellos que han tenido, que han podido continuar, han tenido que hacerlo desde su casa. De ahí, teletrabajo. Esta es una actividad propia de la Facultad de Humanidades, a través de la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional, o CEPLANDI, a partir de su parte que tiene que ver con la extensión. Esa oficina es dirigida por el profesor, que a su vez es el director, el profesor Eulogio Silverio. También es una actividad propia del movimiento académico Generatio Nova Universitas. Para este gran conversatorio, tenemos hoy la colaboración de tres grandes profesionales y académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos acompaña el profesor Víctor Álvarez, un profesor que, por razones de tiempo, está jubilado de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde sembró una vida académica muy fructífera. Pero el hecho de no tener, diríamos, que una función activa dentro de la universidad no lo ha convertido en un ser inactivo de la problemática de la universidad y, por ende, de la problemática de la sociedad. Es un hombre de experiencia, es un hombre que siempre ha estado al tanto de esta situación. Y hoy contamos con su colaboración. Muchas gracias, profesor Víctor Álvarez, por aceptar esta invitación. Nos acompaña, por igual, el profesor de la Escuela de Psicología, Pedro José Castillo Rodríguez, un profesor anegado, entregado. Es un profesor que no va, como dirían algunos, a teorizar, sino que viene a expresar lo que aprendió en la academia, pero que practicó en la parte empresarial, en la parte laboral. El profesor Pedro José Castillo Rodríguez es especialista en psicología organizacional y en teoría organizacional, pero al mismo tiempo podríamos decir en práctica organizacional y en práctica organizacional diríamos que a partir en cierta forma de emergencia. Es decir, no es lo mismo cuando una empresa dice vamos a hacer esto en teletrabajo y se toma su tiempo para ir adecuando y adaptando los perfiles de los candidatos, la descripción del puesto y a partir de ahí dar el salto de lo presencial al teletrabajo. En el caso del profesor Víctor José Castillo Rodríguez, gracias a su experiencia, él pudo poner en práctica organizacional y por eso él dentro de unos momentos va a compartir con nosotros su experiencia teórica práctica en este sentido. Nos acompaña también, por igual, el profesor de la Escuela de Psicología, el profesor Beli Daniel Castillo, también es un profesor investigador del área organizacional, tiene maestría en metodología de la investigación científica y el candidato doctor y siempre ha estado muy marcado por el asunto de la calidad en el aspecto laboral, el ambiente laboral, clima laboral, relaciones de empleados y empleador, descripción del puesto, candidato para el puesto y ha manejado de una manera muy excelente lo que son los conceptos de eficacia y eficiencia en cuanto a la jornada laboral. Beli, nosotros muy complacidos de que esté aquí con nosotros esta noche. Para mí es un placer estar con este escenario, estos espectadores selectos, aquí hay un grupo selecto y es un gran reto estar con ustedes. Gracias por la invitación y colaborar con la academia, ese es nuestro labor, ser académico. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a disfrutar, a degustar de este gran evento. Vamos a comenzar con el profesor Víctor Álvarez, que inmediatamente comenzó la pandemia. Víctor Álvarez ha sido un profesor de esos que siempre está pendiente a los problemas sociales para tratar de ver cómo desde la academia se le puede dar algún tipo de respuesta. Es así como Víctor Álvarez ha tenido un conocimiento en sentido global del asunto del problema del teletrabajo. Profesor Víctor Álvarez, ¿podría usted compartirnos con nosotros cuál es su idea, cuál es su visión, cuál es, cómo está desarrollándose este problema o esta solución o salida del teletrabajo a nivel mundial, a nivel de República Dominicana? Suyo solo micrófono, profesor Víctor Álvarez. Bien, buenas noches. Setila que yo dé la gracia a este grupo de amigos por traer parte de su tiempo en escuchar un tema que se va a poner muy en boga, que existe hace tiempo, pero que se va a poner muy en boga y que podrá quizá cambiar el curso de muchas de las relaciones de trabajo, de relaciones sociales aquí y en toda parte del mundo, a raíz de lo que ha sido este evento mundial, que ha puesto de rodillas prácticamente a la humanidad, sin importar lo avanzado, lo atrasado que estén las sociedades, los países. La pandemia que hoy no tiene ocupado a todos, pues ha puesto a prueba muchas de las estrategias de la humanidad y hay gente ya que plantean que el mundo post-COVID no será igual jamás al mundo que nosotros conocimos. Entonces, dentro de las cosas que existían, porque ciertamente te puedo convertir en mi experiencia personal, que yo tengo trabajando paralelo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo unos 36 años en el sector salud y sobre todo lo que tiene que ver con el aseguramiento y calidad del huésped en el sector turístico y que de esos 36, 23 años, yo tengo como empleado de una compañía de capital inglés que se dedica a esto en toda parte del mundo y desde el mismo momento en que nosotros nos integramos a trabajar para esa compañía fue a través de los medios de comunicación. La computadora, el VIP, el celular, el fax y todo lo que eran estructuras que te permitían despachar el insumo y el objeto de trabajo desde cualquier punto del país, en mi caso, fueron integrados hace más de 23 años. Con relación al tema que nos ocupa esta noche, voy a decir una parte porque los compañeros tienen también muchas cosas que aportar. en principio se plantea que trabajar o el teletrabajo simple y llanamente se reduce a trabajar a distancia, pero se diferencia con otro tipo de trabajo a que trabajar de esa forma necesariamente tiene que ser a través de la tecnología porque la humanidad conoce que se hacen muchísimos tipos de trabajo en domicilio, o sea, se hace trabajar en domicilio y trabajar teletrabajo desde el domicilio son dos cosas conceptualmente diferentes. Entonces, haciendo esa iniciación de que se conoce solamente como teletrabajo, el hecho de que usted produce para usted mismo o que puede ser un trabajo independiente o para su corporación o para cualquier sujeto que demande un servicio que usted esté en calidad de ofertar y que ese servicio usted lo hace íntegramente a través de los usos de los medios de comunicación que han insistido, ¿no? Porque ahora estamos entre los medios de comunicación electrónicos, pero en el pasado hubieron otros medios de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, la escuela la Genfield School que enseñaba a distancia, Radio Santa María que enseñaba a distancia, o sea, que se han utilizado muchas herramientas para que la gente lleve a otro el producto o el encargo que se le ha dado, que la sociedad le ha dado o que él ha desarrollado y quiere presentar de forma individual. Con relación a esta explosión que la sociedad ha visto y que hoy mismo, este es un ejemplo, ¿no? Ahora mismo estamos nosotros, casi todos, en nuestro domicilio, llegando impelidos por la cuarentena, pero esto se inició y tuvo su boom por la cuarentena casi mundial, en la que tuvieron que verse la humanidad por el COVID-19. Pero esta noche, de forma voluntaria, todos hemos sacado un tiempo por una convocatoria que nos hace una institución, un tema que nos atrae, y de nuestras casas estamos produciendo este intercambio que puede llegar a infinidades de personas cuando estamos entonces ante este evento que tiene que ver con el uso básico, repito, si no sé qué no escucharon de lo que estuve diciendo, debo repetirle que la definición de teletrabajo es la construcción de un producto social, socialmente aceptable, individual o colectivo o dependiente de la demanda de un empleador que se hace exclusivamente a través de los medios de comunicación, que incluyen todo lo que conocemos, pero que ahora en boga se ha puesto el teléfono, la computadora y todo lo que el internet le permite a la persona. Y que esa diferencia, reitero, el trabajo en domicilio, aunque el teletrabajo se puede hacer desde el trabajo en domicilio. Entonces, a partir de eso, uno dice, bueno, esto ha generado toda una oportunidad de que la humanidad pueda responder y seguir caminando la estructura de servicio a través de esta herramienta, pero que tiene grandes ventajas y muchas desventajas. Si hablamos, por ejemplo, de lo que ha sido la experiencia de su ventaja, por ejemplo, en el futuro, en el pasado inmediato, las universidades y todo lo que fue la educación en República Dominicana y en la parte del mundo. Pero que ya salía en una cosa en manos de quien de una perro. ¿Me escuchan? Enfrentó la demanda de servicio y cada uno hizo lo que pudo para seguir conectado con su quehacer vocacional y responder como pudo a través de los medios de comunicación. A eso se le llamó y se le llama teletrabajo. Existen tres variedades de teletrabajo. Usted puede categorizarlo como el trabajo móvil, que es cuando un funcionario trabaja desde diferentes puntos y viaja habitualmente según la naturaleza de sus funciones. De tal forma que nosotros podemos ahora con los medios de comunicación responder a la demanda de nuestro patrón o de nosotros mismos. Un médico, por ejemplo, que puede estar en la playa y lo llaman de emergencia, puede abrir el computador y con la cámara en el quirófano oriental al médico ayudante y resolver un problema. Eso se hace porque la tecnología lo permite en gran parte del planeta. Hay tecnología que permite que mantengamos una comunicación permanente. El trabajo a domicilio, como yo dije, que es el que se realiza desde el domicilio de la persona y el que se realiza del telecentro, que es un lugar destinado. Aquí hay instituciones, eso para la institución, para que sus trabajadores puedan desarrollar las actividades que previamente fueron definidas como teletrabajo. O sea que hay trabajo a fondo. Por ejemplo, los centros de comunicaciones son centros de comunicaciones donde el empleado va exclusivamente a trabajar por teléfono o por computadora o por otra vía resolviendo los problemas que la sociedad le encomienda. Hay muchas ventajas en el teletrabajo. Hay ventajas en el teletrabajo. En principio se puede hablar de que hay un ahorro. Algunos plantean que hay un ahorro entre el 60% o el 80%. Aumenta la productividad, creen algunos, que se aumenta la productividad a través de esto porque no hay perdedora de tiempo. A veces nosotros nos quejamos en el ambiente laboral de que probablemente hay mucha distracción en los talleres y los supervisores vienen quejando de que los productos no están a tiempo. Aquí la persona sola, si se autorregula, puede entregar a tiempo el producto que será demandado. Otra ventaja que tiene es que se puede conseguir mayor apoyo debido a la implantación del trabajo por objetivo. O sea, que a la persona de su casa se le plantea haga tal o cual ese informe y la persona tiene bajo su control la velocidad con que responden para entregar esos informes. Se plantea que el costo baja para el patrón evidentemente porque esto es una ventaja y una desventaja en función de que el patrón no está invirtiendo probablemente ni en energía ni en mobiliario ni en ambientación que eso a veces lo hace la persona que está trabajando desde su casa. Se elimina la ausencia laboral es evidente, ¿no? Porque las personas hay métodos para controlar que la persona esté al frente del trabajo si te invita con la automática que registran a la hora que usted entró y se robó o entregó los informes. Se desarrollan nuevas tecnologías también necesariamente cada uno ya sea la empresa o ya sea uno por ejemplo muchos de nosotros hemos comprado computadora hemos comprado trípodos para celulares hemos aprendido para enfrentarnos a esta demanda hemos aprendido a manejar estos portales para la comunicación masiva y definitivamente la humanidad ha tenido que aprender cosas que hace unos 140 o 150 días no eran de su interés principal. Hay otras cosas por ejemplo que trae esto que no son buenas por ejemplo dentro de su desventaja vamos a suponer que muchas quejas que uno encuentra es que el teletrabajo tiene que ver mucho con la capacidad instalada que tenga el primer y eso creo que va a sentido mucha de la gente que participa en esto es el estrés de la que la comunicación puede ser intermitente de que el equipo puede fallarte en cualquier momento de que no puede haber señal cuando se te está demandando la entrega de un servicio de que te falle el suplidor del servicio en el momento más importante o el mismo daño del equipo porque el equipo puede responder a veces de manera inesperada todo esto genera un estrés o sea aumenta el estrés cuando la persona está trabajando de manera virtual desde su casa porque tiene que crear un ambiente ahora mismo ahora mismo en mi casa y quizá la casa de alguno de ustedes está en silencio porque la familia a veces coopera los colaboradores a veces cooperan para que la persona desarrolle la intervención a través de estos medios con un mínimo de interrupción todo eso va entonces a involucrar que la persona que está trabajando de la casa dependiendo de su personalidad va a manejar esto con mayor o menor éxito de manera que si tenemos una persona que tiende a irritarse que tiende a elevar su nivel de frustración pudiese entonces encontrarse que trabajar desde la casa de esta forma le puede generar tensión con la familia con la pareja con su entorno otra de las ventajas que se ha planteado en esto es que esto quita la calidad del taller todo el mundo sabe y los muchachos quizás abunden sobre esto de que el trabajo el trabajo en equipo los grupos que se forman en el taller hasta los aspectos sociales influyen mucho en el crecimiento del empleado porque de esta manera en solitario se pierden muchas oportunidades para aprender uno tiene que enfrentarse solo a muchas de las cosas que hace aquí mientras que en el taller se tiene la oportunidad de preguntarle al compañero de ir al escritorio del compañero y el compañero puede ayudarte y ahí hay transmisión de experiencia y solución en conjunto de mucho conflicto hay otra cosa muy importante que se destaca aquí y es que la persona que se acostumbra a trabajar en solitario se puede sentir aislado muchas personas no viven en familia muchas personas viven completamente sol en un apartamento en una habitación en un lugar y el tener que quedarse en casa para hacer la jornada diaria de trabajo puede crear un ambiente de soledad que inclusive puede afectar algunos aspectos de su salud porque se reduce quizá el nivel de ejercicio se puede descuidar la alimentación y se descuida completamente lo que es la calidad que se desarrolla en los talleres y muchas de las oportunidades de desconocerse fíjense que ahora nosotros si hablamos uno el resto se calla sin embargo en el taller podemos generar conversaciones podemos manejar conflictos que a veces ni se ocurren por esta vía porque alguien tiene la oportunidad de mandar y cerrar los micrófonos etcétera y se garantiza más el orden por esta vía que en un taller no hay una cultura de trabajar todo de la casa por lo tanto el teletrabajo incluye cuando es individual que el individuo se autorregule o sea el individuo tiene que ser muy autorregulado para no procrastinar los empeños y las tareas que tiene y cumplir a tiempo con las metas que él mismo se ha impuesto o que él ha impuesto su empleador se puede ahorrar tiempo se puede ahorrar dinero a través del teletrabajo se puede aumentar la productividad y hay gente que dice que a través si fomentamos el teletrabajo pues hasta el planeta se siente más aliviado porque hay menos gente en la calle menos carro en la calle menos necesidad de transporte pero esto también se convierte en una desventaja grande para las sociedades en desarrollo como la nuestra porque si tú sacas cientos de miles de personas y lo dejas en la casa entonces lo que la economía toda esta conexión de los sectores económicos se altera completamente una persona que sale a trabajar desde hasta beberse un café en una esquina tomar un carro comer en el comedor de al lado de la empresa todo eso genera puestos de trabajo y son parte de una economía en crecimiento que se siente resentido en la medida en que incentivamos que la persona trabaje desde su casa profesor Víctor creo que ha sido excelente su participación si quisiera brevemente concluir y ya luego en una segunda oportunidad podría agregar algo nuevo no hay que decir porque hay muchas cosas que decir y dejar a los compañeros también que tienen cosas y experiencias que hablar de que una de las ventajas grandes de trabajar que también se reduce el conflicto o sea estos conflictos que ocurren en las empresas que pueden alterar el clima organizacional se reducen mucho cuando tú tienes a la persona toda dividida para el patrón es importante porque hasta vista la sindicalización a veces porque la gente que está trabajando de forma individual tiene poca oportunidad de comunicarse entre ellos o de verse y de entenderse y de compartir algún otro tipo de intimidades que hacen que uno haga amigos en el trabajo y hay aspectos emocionales que también dejan de darse y que son importantes en el clima organizacional y que favorecen a la larga la empresa porque quien trabaja desde su casa puede generar una desconexión emocional con la empresa y solamente concentrarse en la construcción del producto que se le pide y no ir más allá dejo a los compañeros que sigan aportando muy bien Víctor profesor Víctor Álvarez excelente su participación muy puntual muy concisa muy precisa tocando unos puntos claros sobre este asunto del teletrabajo profesor Veli Castillo si pudiese por favor prender la cámara estamos por aquí si bien Veli tú tienes una amplia experiencia en cuanto a la enseñanza de las asignaturas que tienen que ver con la parte organizacional y también investigado y también ha llevado a la vida práctica mucho de este tipo de trabajo porque tú has estado muy marcado entre la vida académica y la vida de supervisión vamos a decirlo así de la calidad del aspecto laboral ¿qué tendrías que decirnos en sentido general Veli sobre esto del teletrabajo? Sí, mira hay muchas cuestiones que señalar sobre el teletrabajo primero que el teletrabajo no es nuevo como señalaba el profesor Víctor Álvarez no es nuevo el teletrabajo yo lo veo de esta manera el teletrabajo es producto de una crisis aportando a lo que el profesor Víctor tal vez no señaló era la resultante de una crisis bueno ¿y cuál es esa crisis? bueno la primera crisis donde sufre el trabajo en la década del 70 la crisis una crisis petrolera que ha sido en la década del 70 específicamente entonces hace que surja el teletrabajo ahora ¿cuáles son las otras crisis que suceden y hacen que siga creciendo el teletrabajo sobre todo en Estados Unidos de América? la crisis que genera con el terremoto del 94 en California eso hace entonces que esta ciudad apueste al teletrabajo por un problema de movilidad como señalaba se señalaba anteriormente la movilidad es muy importante para la cuestión del teletrabajo pues necesito además ya señalar que el teletrabajo requiere fundamentalmente la participación de los medios de la tecnología sin tecnología no hay teletrabajo otro elemento que es otra crisis importante que hace apuntalar el teletrabajo es la crisis de las torres gemelas o sea con la caída de las torres gemelas sobre todo insisto en Estados Unidos se sigue apotando entonces por el teletrabajo y hoy día entonces el COVID nos trae a nosotros una apuesta muy fundamental al teletrabajo sobre todo en países que no pensaban en el teletrabajo ya están pensando en esto como una opción primero en términos económicos porque estamos lo contrario de la inflación o sea no estamos en inflación pero la inflación viene y es una forma entonces de abaratar costos eso por un lado entonces ¿qué hace también que el teletrabajo en un momento de COVID surge como una alternativa fundamental la movilidad la movilidad ya no para los individuos de manera individual porque en la década de los 90 y los 80 se pensaba el teletrabajo fundamentalmente para las opciones para las mujeres y para los discapacitados y en grandes ciudades como México ¿verdad? como California como Nueva York como Buenos Aires se apostaba al teletrabajo por el problema de la movilidad ahora no al problema lo que obliga de alguna manera a que pensemos más en el teletrabajo es la pandemia la pandemia es real está ahí y es un problema entre trabajo y salud bueno ¿y a cuáles sectores han afectado fundamentalmente y han colocado dentro de las clasificaciones que plantea Moyet sobre el trabajo no ha puesto no como trabajo ordinario sino un trabajo intolerante a los profesores al sector educativo fundamentalmente aunque claro está nosotros somos seguimos siendo subordinados porque nuestro lugar fundamental del trabajo sigue siendo la academia la academia física y ahí estaríamos nosotros ahora ¿qué pasa en Europa con el teletrabajo? y si revisamos una información que sale específicamente en el mes en el mes pasado y las estadísticas del 2018 2018-2019 que da la oficina europea de estadística bueno plantea que los países en Europa que han apostado mal teletrabajo Nueva Zelanda y los países bajos mientras que países como España señalamos España por el vehículo que tenemos con España ha sido un poco tímido con respecto al teletrabajo pero si vemos informaciones recientes vemos que España está apostando ahora y está incentivando el teletrabajo y de hecho el gobierno central le está dando dinero para esto para que las empresas movilicen su personal fundamentalmente hacia la casa porque el teletrabajo como señalaba el profesor Víctor necesita dos elementos fundamentales para considerarse como tal primero la apuesta fundamental al uso de la tecnología y la tecnología ha sido lo que ha consolidado el teletrabajo y hoy sí podemos hablar de teletrabajo de tal manera que si vamos al portal de la ONU podemos observar que la OIT plantea que el 27% post-COVID de las grandes de las grandes empresas tendrán que tener sus trabajadores en la modalidad del teletrabajo o sea post-COVID esta información sale el 1 de junio en el portal de la ONU ahora bien en cuanto a lo psicológico en cuanto entonces al análisis organizacional que sería la parte que nos corresponde ya he visto el contexto general y global en el cual se encuentra esta realidad del teletrabajo tenemos que analizar los tres niveles nivel individual nivel grupal y el nivel organizacional y otros otros aspectos que tenemos que ver se han hecho muchos estudios de la década de los 80 se ha estudiado este fenómeno tenemos por ejemplo a Casa Grande en Colombia tenemos a Moya en Estados Unidos y otros otros investigadores que han apostado a dar respuesta desde la academia a esta realidad del teletrabajo bueno en lo individual que sería el primer nivel de análisis desde lo organizacional vamos a ver los aspectos psicológicos entonces aquí tenemos como señalaba Víctor Álvaro y no vamos a entrar ahí porque ya el profesor lo señaló el problema del estrés bueno visto eso tenemos el estrés por un lado pero también tenemos la soledad la soledad y sobre eso se ha investigado bastante la gente se siente sola casi todos los estudios implican que la gente tiende con el tiempo a sentirse sola con la cuestión del teletrabajo sobre todo los que son de nuestra generación los que nacimos de la década del 65 hacia acá ¿verdad? ¿por qué? porque la dinámica del trabajo de nosotros ha sido más la interacción si le preguntamos a nuestros hijos que ya son de una generación más reciente para ellos es probable y esto no se ha investigado hasta ahora que no sea así ahora ¿qué encontramos también lo que han encontrado los estudios por respecto a esto? la motivación la motivación es un elemento fundamental la gente tiene que aquí viene la automotivación la motivación tiene que ser intrínseca fundamentalmente para el teletrabajo y son las variables que más se han se ha estudiado y de lo cual tenemos mucho más respuestas empíricas también tenemos el problema de la concentración la concentración algunos autores casi todos coinciden podemos decir que el 90% coinciden en que hay una mayor concentración en el trabajo y por lo tanto entonces va a haber un mayor desempeño una mayor ejecutoria serán estas las variables que más han estudiado por respecto a esto no se ha estudiado el problema de la depresión por ejemplo está pendiente de estudiar por respecto a si suelto se deprive o no por estar en una condición de teletrabajo de manera grupal hay unas variables que tenemos que atender en el análisis organizacional tenemos por ejemplo que atender el problema del conflicto miren el problema del conflicto el conflicto tenemos dos tipos de conflicto evidentemente el conflicto disfuncional y el funcional entonces ¿qué ocurre con el teletrabajo? que el conflicto disfuncional tiene poco poco asomo o sea el conflicto que es producto de las relaciones interpersonales porque la gente no está interactuando físicamente está interactuando a través de un ordenador en este caso ya en la década del 70 cuando hice todo el teletrabajo era no estaba el ordenador y todo el ordenador fundamentalmente ha sido lo que ha apuntalado esto del teletrabajo el conflicto entonces podría tener asomo pero el conflicto fundamentalmente el conflicto es funcional y la gente podría entrar en un conflicto si trabaja en grupo en grupos virtuales con respecto al qué hacer en el trabajo cómo hacer el trabajo y por lo tanto la organización se va a beneficiar con respecto a este tipo de conflicto otro elemento en el nivel grupal que podemos encontrar son las las relaciones las interrelaciones con las relaciones aquí no se dan cara a cara evidentemente se dan a través como lo estamos haciendo nosotros a través de un espacio virtual y este espacio virtual para nosotros porque somos la generación que hemos tenido que adaptarnos y hemos vivido todos los cambios generacionales mientras que nuestros padres fueron más bien vivieron pocos esos cambios o sea no fueron tan protagonistas como nosotros que hemos sido tanto espectadores como protagonistas de los cambios que se han dado entonces la relación la interacción sufre en este sentido sufre porque bueno aquí las relaciones no es tan afectivas así vienen los lazos los vínculos afectivos se vuelven mucho más distantes y algunos autores plantean que de alguna manera casi desaparecen esos vínculos afectivos con los los individuos que están en este tipo de trabajo y bueno por igual la formación de equipo aquí en la formación de equipo si vamos a formar equipo va a haber equipo de trabajo porque si se puede formar equipo a través de esta modalidad de hecho cuando hablamos de formación de equipo ya hace más de 15 años que se apostaba a la formación de equipo de manera virtual y el profesor Víctor Álvarez tal vez una de las personas que yo primero conozco que ha hecho teletrabajo no teletrabajo propiamente hizo teletrabajo básico sino itinerante porque él tenía que ir a la oficina lo veíamos en el salón de profesores elaborando informes y lo veíamos en la casa entonces podríamos decir que es el yo podría apostar que la primera persona yo conozco naturalmente que ha hecho propiamente teletrabajo entonces con el grupo tenemos esta característica en el grupo entonces otro elemento a nivel grupal que del cual prácticamente no es estudiado es el liderazgo o sea el liderazgo está como ausente está ausente quién es el líder a través del teletrabajo porque como algo importante que tenemos que tomar en cuenta el teletrabajo implica que la autorregulación que el sujeto tenga esa predisposición de autorregularse y esto es fundamental es esencial para poder hablar de teletrabajo o sea la autorregulación aparece en todos los estudios que vamos a ver desde 1985 hasta el 2016 los estudios más recientes que se han hecho con respecto al teletrabajo ahora en la actualidad están corriendo investigaciones con respecto al teletrabajo pero no hay nada concluyente el liderazgo el liderazgo entonces como un elemento de esa cultura organizacional pareciera estar ausente en esto del teletrabajo porque las órdenes dependen entonces ya de la posición en la estructura organizacional o sea no hay un líder per se sino bueno yo sigo una orden que se me manda por un email y ejecuto esa orden y simplemente bueno está ahí la orden a nivel organizacional lo primero y esto tiene que ver un aspecto legal un aspecto de la psicología industrial un aspecto de la psicología más bien de la psicología industrial es que desaparece de alguna manera la sindicalización bueno ustedes dirán pero espérate Belli pero la gente se convoca y va a una marcha en París a través de las redes sociales sí pero esto es otra cosa ¿por qué es otra cosa? bueno es otra cosa porque el teletrabajo si el trabajo es básico y tiene que ver con el Estado y está vinculado con el Estado está vinculado con la organización entonces tú estás regulado estás regulado porque tú estás vinculado tú dependes de un conjunto de normativas internas ¿verdad? porque tú recibes uno un dinero por estar ahí que no es lo mismo el teletrabajo cuando te contratamos de manera puntual hiciste el trabajo y te fuiste entonces la sindicalización hasta ahora desaparece porque la sindicalización implica que lo presencial no es que la sindicalización va a desaparecer no no estamos diciendo eso sino que en las organizaciones que han apostado al teletrabajo prácticamente no existe se ve afectado a nivel organizacional cuando analizamos el teletrabajo y su implicación entonces en el comportamiento de las organizaciones se ve afectado en el elemento de la comunicación la comunicación es el proceso organizacional más importante que tenemos nosotros porque es el que mueve la conducta el comportamiento colectivo el comportamiento individual y en consecuencia a la eficacia organizacional aquí la comunicación no se reduce a lo escrito entonces es estructurada por lo tanto la comunicación tiene que siempre estar bien elaborada y esa comunicación aunque tenemos podemos tener un corredor de comunicación a través de los chat a través de los chat que generan las plataformas del teletrabajo pero tenemos una dificultad que la comunicación tenemos una ventaja perdón una dificultad una ventaja que la comunicación aquí siempre es formal y el sujeto se va a adecuar a pegar a esa comunicación la toma de decisiones es otro aspecto que tiene que ver con lo organizacional con la estructura organizacional más bien y es que claro afecta lo ocupado y lo individual pero tenemos que colocarlo al nivel organizacional la toma de decisión entonces en este caso no son colectivas no son colectivas y tienen poca participación de los subordinados que están ahí porque hay un nivel de subordinación sobre todo en el teletrabajo primario la toma de decisiones entonces la gente es totalmente vertical siempre de hecho la toma de decisiones es vertical pero no hay participación no hay tanta oportunidad para usted diferir de esa toma de decisión porque la toma de decisión nace de que de la cantidad de información que tiene lo que lo que tienen que tomar esa decisión y en términos esos son los términos los aspectos más puntuales que tenemos a nivel organizacional la participación entonces de la gerencia sería otro aspecto con respecto a los subordinados es una participación mucho más fría y la eficacia hasta ahora lo que se ha encontrado que aumenta la eficacia de los trabajadores y la eficiencia de las organizaciones el comportamiento entonces en términos general el comportamiento organizacional que se desprende de todo esto de este análisis es un comportamiento nuevo nosotros desde la psicología organizacional tenemos que redefinir este comportamiento aunque cuando nosotros hablamos de comportamiento organizacional pensamos en cómo afecta la organización al comportamiento individual y ahí entra la motivación el estrés los los la literazgo la el compromiso organizacional compromiso que tienen los individuos pero en el teletrabajo solamente podemos filtrarlo a través de estas variables o sea tenemos que redefinir entonces el comportamiento organizacional desde el aspecto del teletrabajo del cual hay estudios por ejemplo en Estados Unidos en América Latina se ha investigado mucho esto en Argentina en Colombia y en México en el Caribe y Centroamérica este tema se ha se ha trabajado bueno ¿por qué? porque en Centroamérica y en el Caribe no se ha apostado a gran escala al teletrabajo más sin embargo en Argentina de hecho hay leyes que regulan el teletrabajo igualmente que en Colombia y en México y en Estados Unidos en Europa si existen pero no a gran no a gran escala ahora con esto del COVID del coronavirus si ya se está regulando y se está pensando fíjense que la Organización Internacional de Trabajo ya está incentivando a que las organizaciones en términos generales tengan tal vez un 25 y tal vez más de su matrícula a través del teletrabajo ¿por qué no podemos pensar más de ahí? bueno porque hay muchos trabajos que seguirán siendo en talleres como señalaba el profesor Víctor Albert aunque desde la CICOM Valerie la diversidad de la singularidad básicamente en la ciudad de Miami en esta zona ellos están planteando que se apueste a que las máquinas hagan ese trabajo de taller Víctor ese taller que conocemos que lo hagan las grandes impresoras 3D y la robótica se encarga de todo esto por lo tanto que no sería teletrabajo sino sería otra discusión aparte que simplemente una pincelada otro elemento que afecta el teletrabajo es la calidad de vida la calidad de vida se ha estudiado desde lo fisiológico o sea en cuanto a la salud física del individuo y también en cuanto a la relación familiar y aquí es el elemento que yo voy a detener la relación familiar y es que tenemos que dividir los hallazgos que encontramos en este tema en dos los hallazgos que decían que mejoraba la relación familiar porque el sujeto estaba en el hogar trabajando y aquellas entonces que se hicieron a partir de la segunda mitad de la década del 90 hasta la fecha que dicen todo lo contrario todo lo contrario ahora ¿qué ocurre con mientos hallazgos? que no es el que el sujeto esté ahí no es que el sujeto esté en la casa trabajando no el problema es cómo asume el rol cómo tú asumes el rol de estar en la casa y bueno y ya lo que implica la participación ese compromiso esa complicidad de la familia de que tú puedas trabajar en el que tú puedas trabajar desde la casa va a implicar entonces el rol Eli sumamente interesante todo lo que tú estás planteando y la parte más difícil para mí es cuando tengo que intervenir por por asuntos de tiempo como tu asunto pero si puede dejarlo ahí y ahorita en una segunda parte retoma o quiere puntualizar brevemente la última idea de lo que está planteando inmediatamente con el profesor Pedro José Castillo Rodríguez profesor tanto el profesor Belli como el profesor Víctor Álvarez han hecho una fundamentación sumamente interesante diríamos de los fundamentos teóricos y en cierta forma prácticos porque han esbozado las consecuencias de ventajas y desventajas de una u otra forma del teletrabajo ahora nos gustaría si está dentro de su posibilidad si usted quiere puede agregar algo más a esa parte teórica pero nos gustaría a partir de su experiencia de cómo usted tuvo que transformar una empresa de servicio y de trabajo presencial convertirla a partir de esta emergencia en teletrabajo ambos aspectos como usted lo considere profesor suyos son los micrófonos muchas gracias primero que nada quiero darle las gracias a la profesora Izzy Gómez que fue la que me conectó con usted William para participar y tener algunas ideas asociadas a esa perspectiva que acabas de decir en nuestras nuevas funciones en una organización relativamente pequeña pero que tiene un rol importante este yo para poder implementar el teletrabajo en esta organización todavía estamos trabajando a un 75% o sea que el 25% de las personas todavía está en teletrabajo por el hecho de que las medidas del gobierno no han dado luz verde para que todo el mundo se reintegre a la labor nosotros tuvimos cinco grandes desafíos al momento de trabajar con todo lo que tiene que ver para enfrentar la pandemia y lo que fue la cuarentena el primer desafío que al momento de implementar el teletrabajo hay que mirar es el criterio del liderazgo emprendedor que tengan los líderes de la organización si aceptan el reto y si han trabajado antes para preparar a la organización para poder dar un paso rápido en el proceso de una emergencia como esta hemos tenido la dicha la suerte de que en la organización en la que nos sumamos y que comenzamos en marzo yo llegué a esa empresa el día 2 de marzo lunes 2 de marzo y el 18 estaba mandando a la gente para su casa nosotros hicimos un plan de contingencia e involucramos a toda la empresa todos los sectores de la empresa nos reunimos e hicimos una lluvia de ideas que teníamos y que nos faltaba entonces el primer reto es ese del liderazgo emprendedor que el líder de la organización esté en disposición de dar la oportunidad de que todo el resto de la organización se mueva hacia la meta y la meta era que teníamos que irnos para la casa pero la empresa tenía que seguir dando servicio porque se debe a unos clientes y para su supervivencia si no le sirve a los clientes no va a poder facturar si no puede facturar no puede cobrar y si no puede cobrar entonces no hay flujo de caja y si no hay flujo de caja todo el mundo tiene que ir para su casa pero sin nada la empresa pudo gracias al liderazgo emprendedor de la alta gerencia ponerse al día para de un fin de semana hacia el miércoles que continuó enviar a todo el mundo para su casa bueno cinco personas no se pudieron ir por detalles que voy a explicar en un momento entonces para mí el primer aspecto para poder poner en lugar en medio de la situación de la pandemia una organización en teletrabajo tiene que ver con la actitud y con la acción de la alta gerencia que ha trabajado continuamente para poner a la organización en condiciones de poder dar el paso el segundo tema muy importante que hay que tomar en cuenta para lanzarse a una tarea como el teletrabajo en cualquier organización es gente capacitada que esté orientada a resultados y ese es un trabajo que se hace previo entonces en esta organización han venido trabajando y educando al personal en la parte conceptual de lo que es el negocio así como en la parte del manejo de la tecnología que es el tercer digamos puntal de este proceso de implementar el teletrabajo que tiene que ver con tener una infraestructura tecnológica instalada que esté en condiciones de que la gente pueda realizar su trabajo conectándose a través de la internet desde cualquier punto a los servidores de la empresa y entonces ese fue un trabajo que tuvimos que hacer adecuar que todas las las máquinas las laptops y los desktops se pudieran adecuar a interactuar desde cualquier punto y entonces como se usa el sistema para manejar todas las cuentas y las carteras de los clientes y todo está en los servidores por carpetas compartidas bien organizadas y usando sistema para el manejo de los clientes pues entonces se pudo en un tiempo breve gracias al cuarto eslabón al cuarto soporte a la cuarta columna que hemos identificado como importante en el proceso de implementar el teletrabajo que tiene que ver con el soporte técnico eficiente que pueda adecuar todo lo que son los sistemas de la organización y los equipos que la gente se va a llegar a su casa para poder lograr que ellos puedan conectarse remotamente a los servidores y a los diversos archivos que tienen que trabajar para poder dar un servicio eficiente al cliente entonces esa parte del soporte técnico eficiente es sumamente importante porque cuando la gente llega a su lugar y nosotros hicimos un levantamiento de cuál es la capacidad tecnológica instalada en cada hogar de cada empleado algunos tenían internet otros no tenían internet entonces hubo que comprar router tuvimos que comprar router para los empleados y tuvimos que comprar cables de red para aquellos que tenían router que podían aceptar cable de su internet personal tuvimos que rentar comprar esos routers y comprar el servicio que la telefónica da para poder facilitarle a las personas que se iban a ir remoto con un laptop o con un desktop para que ellos pudieran interactuar y eso lo superamos en fracciones de diría yo de hora porque esa evaluación la hicimos el viernes y ya nosotros el jueves en la mañana teníamos todos los routers y todos los equipos que iban a ser posible que la gente se conectara remotamente había gente de todos los sitios había gente de villamella gente de san pedro de maturiz gente de jaina gente de las caobas gente de la ciudad juan bosch gente en guaricano o sea había gente en villahuana una dispersión del personal en todos los anchos del gran santo domingo y en zonas aledañas y hasta como dije san pedro de maturiz y jaina y pudimos conectarlos a ellos entonces el quinto puntal de este proceso tiene que ver con el soporte administrativo eficaz que la administración el que el que esté al frente del proceso de dar el soporte administrativo esté atento a todas las necesidades que tenga cada uno de los integrantes del equipo que se va en teletrabajo para poder suplir cualquier tipo de necesidad y eso está en el sentido de que los celulares se dañan las pc se dañan los cables se averían entonces hay que estar atento a poder suplir esos elementos que son cruciales entonces en esta experiencia de implantar el teletrabajo nosotros teníamos que estar en esa función que es la función nuestra de administración dando todo el soporte y coordinando todo el soporte técnico con la compañía que nos suple a nosotros porque casi todos los días en la mañana en los primeros días la gente tenía dificultad para hacer la conexión a los servidores nuestros para tener acceso a los sistemas y poder atender las necesidades de los clientes en esencia pienso que el proceso de teletrabajo para poder implementarlo no con un proceso lento sino con un proceso rápido requiere de estos cinco grandes aspectos retos que hay que vencer y lo repito el que la alta gerencia esté dispuesta a dar el paso y encabece el proceso dando los recursos que fueran necesarios porque allí no se escatimó ningún esfuerzo o sea allí nosotros enviamos a la gente que tenía PC porque eran muchos equipos lo mandamos con un taxi pagado por la empresa para trasladar a la persona y luego el gran reto luego de seguir el proceso de estar instalado en el teletrabajo era cómo darle seguimiento a la gente no solamente en la parte física sino también en la parte emocional porque la gente se desespera un elemento muy importante en el teletrabajo es que cuando la gente no está preparada como muy bien dijo el profesor Víctor no todo el mundo tiene un estudio un salón especial una habitación que pueda dedicar de manera particular para trabajar en su casa entonces ahí nos empleamos para orientar a las personas para que comenzaran a hacer acuerdos con su familia o donde vivían de manera tal que pudieran ejercitarse y darle servicio al cliente que se esperaba un detalle muy importante y un reto que vencimos es que en el mundo donde estamos todo lo quieren físico lo quieren firmado lo quieren sellado sin embargo las organizaciones con las que interactuamos los clientes lo entendieron pudieron aprender a escanear documento en pdf con software que le facilitamos que son gratuitos pudieron implementar la firma electrónica para firmar los documentos que eran necesarios porque toda orden tiene que tener un responsable y sin firma no hay responsable entonces en esa interacción ese aspecto es muy importante todavía estamos trabajando en teletrabajo el 25% del personal el 75% está asistiendo y hemos tomado todos los protocolos que ha recomendado salud pública para mantener la distancia social hemos implementado entre los escritorios mampara de acrílico para que no haya digamos la interacción de manera entre las personas que están relativamente cerca pero hemos logrado teniendo ese 75% que todo el mundo esté en una distancia de más o menos dos metros entre escritorio ese es un reto de como la gente que está en la oficina está interactuando con el que está en teletrabajo tiene una serie de condiciones particulares que hay que implementar para que pueda darse el trabajo en equipo y podamos servirle al cliente la experiencia en general ha sido positiva porque hemos podido darle servicio al cliente los clientes han entendido la necesidad de ponerse a favor del proceso para ser bien servido hemos logrado facturar hemos logrado cobrar y por ende la empresa ha podido funcionar y sigue funcionando de una manera que hay alguna merma y va a haber merma en los ingresos hemos parado hemos parado en el reclutamiento de algunas posiciones que estaban pendientes de manera que esta experiencia nos deja una gran enseñanza de que cuando quieres puede pero tiene primero que ponerte listo entonces esa parte de tener gente capacitada y gente que esté dispuesta a aceptar el reto es una parte fundamental tuvimos esa gran virtud de que la gente entendió cuando le dijimos y le dimos todo lo que teníamos que darle y se pudo hacer el trabajo nosotros regresamos a la oficina primero un 25% regresó el día 20 del mes pasado y a partir de este del mes de junio entonces este de la última semana comenzamos con la segunda fase de lo que es el estado de situación de la sanidad del país entonces pudimos entrar un poco más de personal y entonces estamos víctimos ahora hay algo de teletrabajo y hay algo en lo que sí de manera tal que resumiendo hemos aprendido que para poder implementar el teletrabajo es necesario que la alta gerencia asuma su rol con eficiencia y con entusiasmo que la alta gerencia haya trabajado en dotar a la organización de una infraestructura tecnológica relacionada con la telecomunicación y los sistemas para el manejo de todas sus operaciones pudimos lograr entender la idea es que el soporte técnico es crucial para que los sistemas funcionen o sea que haya un equipo dando soporte a que todo funcione y que tenga la paciencia suficiente para aceptar todo tipo de requerimientos y que la parte administrativa finalmente entienda su rol y esté presente para poner en las manos de cada uno de los teletrabajadores para que ellos puedan ejercer su trabajo con eficiencia esa es básicamente el resumen de nuestra experiencia implementando el proceso del teletrabajo en esta empresa donde estamos laborando en este momento bueno excelente excelente mi querido profesor realmente con lo que ustedes han expuesto ahora mismo se podría casi escribir un manual una fundamentación una fundamentación aplicada y de una otra una otra forma en cierta manera lo que usted acaba de presentar es una especie de estudio de caso es decir que ha sido maravilloso esta primera parte vamos a pasar ahora a una segunda parte profesor Víctor Álvarez en tres minutos para darle paso a las personas que quieran hacer preguntas o hacer comentarios que ya tengo tres turnos y pueden ir pidiéndonos más turnos igual la gente de Facebook Live pueden también escribir su pregunta que también las estaremos haciendo profesor Víctor Álvarez en tres minutos podría usted agregar algo más está claro fíjense tal como han planteado los compañeros esta es una una actividad humana y una forma de producción que llegó ya para quedarse la experiencia que estamos viviendo de salud ha hecho que por ejemplo gran parte de la educación aquí en la República Dominicana terminara por esa vía de manera que como siguen los pronósticos y hay que enfrentar el año escolar y la tarea universitaria por esta vía vamos a tener a millones de personas tratando de resolver su problema a través de las redes y de la red de la virtualidad del teléfono de la computadora del celular del whatsapp y de todo lo que la humanidad ha puesto y la tecnología ha puesto para que la gente se comunique definitivamente como Beli planteó hay aquí la urgencia entonces de al ver que ya profesionales independientes y corporaciones han montado gran parte de su servicio a través de las redes ahí se incluye la banca que tiene una estrategia montada sobre esto y se incluyen los profesionales independientes como los psicólogos los médicos los abogados asesores de todo tipo que han montado desde su casa el servicio una cultura que avanza rápidamente e inclusive en aceptar recetas recetas se están aceptando a través de whatsapp y a través de otros medios de comunicación que son válidas tanto para para la farmacia y para los seguros de tal forma que aquí se van a quedar conductas instauradas post covid y entonces yo lo que puedo apostar es que es urgente que se creen reglamentaciones porque sin reglamentos sin leyes sin normas entonces esta actividad va a convertirse en un gran desorden donde se van a perder derechos donde el trabajador puede que pierda derechos como por ejemplo que lo llamen a cualquier hora el empleador que las horas extras todo esto se altere y entonces se cree una situación que se deje correr entonces es urgente ya que las nuevas autoridades entiendan que ya esto es una realidad y que se presten con los expertos que tengan que ser localizados para que el país se dé una norma un reglamento que se le agregue ahí a la Secretaría de Trabajo una forma de que normalice normatice y reglamente el teletrabajo en la República Dominicana muy bien excelente excelente profesor Víctor Álvarez profesor Beli Castillo tres minutos para que para que perfecto me escuchan si muy bien muy bien perfecto fíjense primero el teletrabajo llegó para quedarse es parte y consecuencia de una situación de una gran crisis como jamás la humanidad por la humanidad viva había visto para nosotros bastante grande segundo bueno el teletrabajo va a implicar que desde la psicología organizacional la psicología en términos general se plantee estudios en República Dominicana entender que el rol familia trabajo es un rol difícil de congeniar entonces implica que así como señalaba el profesor Castillo el primo como yo le digo se haya una alianza donde las organizaciones tengan que intervenir una alianza entre familia trabajador crear ese espacio y la familia entender que aunque el sujeto está presente él está en el trabajo y esto es fundamental por otro lado que el teletrabajo entonces en República Dominicana sobre todo ha traído que la gente se reinvente que reinventarse bueno la gente aquí viene entonces la gente a crear alternativas individuales de trabajo la gente lo profesionalista lo profesional es independiente ahora su trabajo continuamente a través de las plataformas digitales como Zoom como Whatsapp y están generando toda una nueva forma de generar ingresos y de conectarse con sus clientes o sea no solamente las organizaciones en términos estructurales sino los los trabajos individuales los trabajadores individuales vemos por ejemplo en el área de la justicia que hay un sector que ya se incorporó pero hay otro sector que no se incorpora y a Víctor que es muy observador le sugiero y a Ulogio que es muy observador y está aquí con nosotros observar la edad de quienes son los que se están negando a hacer todo esto de las cortes a través del teletrabajo es imperioso entonces vivir y documentar experiencias como la que el profesor José Castillo nos trae a nosotros este tipo de casos muy interesante que sirvan de fundamento y de base para que otras organizaciones comiencen a incorporar esto del teletrabajo en el ámbito de la República Dominicana el teletrabajo esencialmente se ha se ha ido al sector educativo es en el sector educativo entonces que nosotros estamos trabajando todo esto del teletrabajo o sea es un sector educativo que estamos nosotros trabajando el teletrabajo tanto en las universidades como en lo que tiene que ver con la educación básica y fundamental es cuanto bien excelente tú mismo desconectarte a la cámara sin querer profesor Pedro José Castillo alguna puntualización tres minutos y algunos aprendizajes el teletrabajo nos permitió nosotros implementar programas de capacitación a través de Zoom y dimos muchas charlas técnicas y de orientación para hacer el trabajo a través del proceso de hecho en la empresa el último viernes de cada mes se celebran los cumpleaños celebramos los cumpleaños a través de Zoom y le partimos un bicocho virtual a la gente y eso fue le pusimos sus mensajes y eso crea una una especial motivación porque se relevan las los talentos que la gente tiene se le hacen reconocimiento entonces fue un elemento importante de unificar un poco la emoción a través de esa celebración y a través de los momentos de capacitación un detalle final que ha traído esta actividad mixta es que como nosotros estamos siguiendo el protocolo recomendado con respecto al distanciamiento hemos tenido que estar monitoreando y la gente ha sido sumamente sincera todo el que se pone en contacto con un familiar o un amigo que ha dado positivo otra vez se va para su casa por los 14 días que siguen para hacer la observación y lo mandamos a hacer la prueba y entonces eso es un reto o sea que casi toda la semana hemos tenido que pedirle a la gente que se quede en su casa porque estuvo con su primo con su tío que el abuelo dio positivo entonces esa persona puede ser una fuente de traer el COVID a la oficina y le hemos pedido y la gente lo ha entendido y la gente se vuelve otra vez con su PC o se vuelve con su laptop a trabajar desde su casa las tareas que tiene y se le orienta y se le apoya entonces ese es un elemento importante que es un reto a vencer porque hay que darle apoyo emocional a la gente que ya estaba viniendo y estaba normal pero reporta que su cuñado fue y tenía la enfermedad y entonces esa persona podría estar contagiada y entonces se podría pasar el contagio a los demás miembros del equipo y se le pide a la persona y la persona lo ha estado digamos comprendiendo y yendo a hacer su trabajo que es lo más importante muchísimas gracias bien excelente profesor y excelente la puntualización bien compañero entonces ahora vamos a pasar a las intervenciones y a las preguntas yo tengo aquí ya unos siete turnos todas las personas que quieran participar deben ir activando su cámara para yo poderlo visualizar porque si tiene la cámara desactivada no lo puedo visualizar tengo aquí unos turnos y lo iré dando les sugiero por favor los expositores cuando alguien haga alguna pregunta si la pregunta va directa a usted a una persona a un expositor específico si los demás creen que ya es suficiente lo dejamos hasta ahí para poder darle chance a los demás si la pregunta es general y la contesta a otro expositor y cree que ya no es necesario agregar algo más para así poder dar mayor participación porque tenemos un sinnúmero de personas locos por participar comenzamos con el profesor Eulogio Siberio luego iría Miguel Puerier luego iría el doctor Willy Rodríguez y así sucesivamente profesor Eulogio Silverio profesor a la hora de hablar de teletrabajo no deberíamos hablar de un mejor pago o hay que dejar esa condición a sí mismo porque uno está convirtiendo la casa en lugar de trabajo y realmente veo mi hermano que es programador en un banco que a las 10 de la noche a veces tiene que estar pegado ahí porque si le presenta un problema se supone que no tengo horario de trabajo pero tiene que resolverlo bien ¿cuál de los lectores quiere responder? hay que pagar más se paga igual ¿cuál quiere esa palabra de los tres? Oriente nosotros nosotros hemos vivido en carne propia desde hace ya mucho tiempo lo que es el abuso del patrón con este recurso porque la intimidad los horarios ni los días se respetan se te llama y se te pide el producto los sábados domingos de noche temprano se te deja mensaje por toda la vía cuando tú te despiertas tiene que ir como primera acción a mirar el celular para ver si hay un mensaje y todo esto por la falta de reglamentación genera un montón que falta reglamentación yo reitero que lo que sucede es que no explotó una circunstancia se generalizó esta situación se va a quedar como una conducta ya que puede ser explotada por muchísimos profesionales liberales y esto se va a quedar en la República Dominicana y gran parte del mundo y lo que necesitamos es que el Estado lo normalice que establezca exactamente las normas y reglamentos que defiendan tanto al que hace el trabajo como al que lo recibe como al que lo paga para que todo esto pueda ser también sujeto ya de reglamentación y de demanda cuando se abusen o se violen las normas laborales porque evidentemente cuánto debería trabajar una persona de su casa si trabajó ahora cómo se calcula esto qué derecho tiene el jefe para que te llame a cualquier hora entonces también cómo el jefe sabe si tú estás trabajando qué tipo de trabajo se pueden hacer a través de esta vía y cómo se reglamenta hasta para el fisco y todo esto el profesional independiente porque si un abogado ya asesora de esta forma si un psicólogo da consulta online que se va a quedar así cómo el Estado puede supervisar la calidad y la fiabilidad del servicio que se esté dando a través de esta vía porque también puede incorporarse muchísimos charlatanes bien bien profesor Beli Castillo o el profesor Pedro quieren responder agregar algo más a esa pregunta si quiere agregar algo a respecto mira el código laboral es claro en cuanto a la jornada laboral la jornada laboral está claro depende mucho de la capacidad y del espíritu de quien esté dirigiendo recursos humanos yo he dirigido recursos humanos y aquí veo caras que han dirigido recursos humanos depende todo porque recuerden que es recursos humanos que estamos dirigiendo y he tenido trabajadores y tú lo sabes en el área de informática que han tenido trabajar desde su casa ahora qué es lo que tú estableces un horario tú estableces un horario y tú puedes a través de la informática tú puedes medir cuando el sujeto está fuera de su horario a menos que tú lo coloques en una posición gerencial ya el que está en una posición gerencial no tiene horario pero de ahí hacia abajo una supervisión media lamentablemente el sujeto depende de un horario y tú va a depender de esa regularización aunque no está tan explícita en el código laboral de quien esté dirigiendo recursos humanos muy bien profesor Pedro ¿quiere agregar algo a esa pregunta? básicamente apuntar que estoy plenamente de acuerdo con ambas posiciones de los profesores la medición es crucial para que las cosas se lleven a cabo de acuerdo con un patrón donde sea ganar ganar o sea que el empleado reciba su trato justo y que la empresa reciba lo que está pagando y eso con una regulación específica que es lo que ha apuntado nuestro amigo Víctor puede ayudarnos a sobrellevar esta nueva situación que como dijeron los académicos vino para quedarse excelente profesor Miguel Puerier tiene la palabra cierto yo no le llamo a esto pandemia yo le llamo plandemia el plan mundial para imponer un nuevo modelo y dentro de ese nuevo modelo corresponde el teletrabajo que lo estamos viendo ahora pero nos están convirtiendo en obreros de zona franca antes se controlaba con el látigo a los esclavos después vinieron los supervisores de fábrica después vino el reloj y ahora nos van a controlar a través de la máquina de la computadora nos van a explotar más pero no estamos viendo que esto va a conducir también a un desplazamiento de la mano de obra del obrero y de la mano de obra del trabajador probablemente también del profesional ya nos están convirtiendo ya nos han convertido en obreros de zona franca por ejemplo la educación virtual que va a tener un control estricto con supervisores por áreas ya no es el control de los BDL ya es sencillamente a través del sistema que va a controlar que si usted tiene 12 horas los jueves como yo por ejemplo en Mao y los viernes 12 horas que yo tengo que sentarme en una computadora 12 horas a mi edad con el desgaste visual que esto produce y los psicólogos industriales lo conocen el burnout desgaste laboral o desgaste profesional o síndrome del cerebro fundido yo estoy porque lo que lo implementen que auguro desde ahora que en la UAS va a fracasar eso va a colapsar no va a funcionar señores y el plan es meterle miedo a la gente porque salió es verdad que hay más contagio porque los políticos irresponsables mandaron a la gente a los mítines y todo el mundo lo hizo y se contagiaron la política contagió a todo el mundo ahora quieren sacrificar al trabajador y quieren sacrificar la economía pero la economía familiar porque la economía del país está en manos de los amos son con ellos porque tienen el poder económico y toda la facilidad para durar 3-4 años sin dar un golpe si quieren finalmente señores hasta donde nos va a conducir esto hasta donde nos va a conducir razón instrumental una manera irracional de deshumanizar los procesos productivos ahí lo dejo bien ¿alguno de los expositores quiere hacer algún comentario a partir del comentario del profesor Miguel Puerieres de Santiago? bueno bueno yo creo que el maestro tiene este razón en muchos de los puntos que está planteando creo que va en la línea de Víctor de que todo esto hay que regularlo porque no nos pueden expoliar y esa parte es muy importante nosotros lo que en la UAS hemos tenido que pasar de una manera como nosotros pudimos y gracias que algunas escuelas se interesaron en ayudarnos a manejar algunos sistemas como este mismo del Zoom y otros sistemas pudimos terminar la docencia pero hubo una gran deserción más del 50% desertaron del curso porque no tenían condiciones y no hemos podido rescatar a esas personas y ya el semestre prácticamente terminó de manera profesor que ahí tenemos que unirnos y plantear nuestro punto de vista para que el proceso tenga ribetes que planteen el relevar la dignidad del proceso de los participantes muy bien profesor mire 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 rápidamente quiero decirle que hay tres tres condiciones que están acorralando a la humanidad al ser humano que son la automatización la inteligencia artificial y ahora el teletrabajo y que tal como se anuncia van a crear una gran cantidad de manos de obra ociosa que probablemente se convierte en un gran problema social para la humanidad en todos los confines en el futuro inmediato porque definitivamente automatizando los procesos se están perdiendo puestos de trabajo quedándose la gente trabajando desde su casa se están perdiendo puestos de trabajo ya lo acude al inicio desde la intervención y evidentemente la robotización de los procesos también está eliminando puestos de trabajo conozco de una fábrica que es superviso de hielo que está en la romana que se maneja completamente desde la capital de Villajuana porque todos los sistemas de esa planta de hielo están robotizados computarizados y el ingeniero la maneja de su oficina aquí en la capital solo tiene que traslarse a la romana si hay un fallo mecánico que no pueda resolver el equipo local entonces va a haber desplazamiento de seres humanos ya tenemos un gran por ciento de gente ociosa y estos tres fenómenos que le estoy diciendo que están creciendo aceleradamente van a generar cientos de miles de millones de personas ociosas en todo el planeta que después se creará una gran crisis no puedo predecir que pueda pasar pero debe ser una preocupación para los líderes mundiales sí quería apuntar algo me permite fíjate eso es cierto fíjate y por eso los gobiernos si ustedes observan han aportado al aporte mínimo salarial un aporte mínimo salarial en Europa ya hace rato que está República Dominicana acabamos de salir de una contienda electoral las autoridades selectas acaban de rectificar esta mañana o ayer que van a continuar con ese mismo aporte ¿qué pasa? cuando las grandes crisis las grandes crisis que ha afrontado la humanidad hay una parte de la población que no se va a readecuar que hay una resistencia al cambio que no se va a poder reinventar eso ocurrió cuando por ejemplo en el 95 la década final de los 90 ya las computadoras en realidad en todas las oficinas mucha gente renunció y se puede hacia su casa ahora va a ser diferente porque ahora estamos hablando de millones de personas que no es que se van a resistir no es que la inteligencia artificial y esa automatización del trabajo lo va a sacar del juego inclusive nosotros los académicos tarde o temprano de alguna manera vamos a ser también amenazados por eso alguien decía al principio de todo esto que era imposible sustituir la docencia presencial yo les comentaba nada es imposible porque el mañana no lo conocemos lo que nosotros estamos teorizando sobre un mañana y esta nueva realidad va a implicar que nos reinventemos y nos relatemos muy bien entonces ahora va el profesor de filosofía y doctor en medicina Willy Rodríguez y luego va el doctor César Cuello adelante profesor Willy Rodríguez activa el micrófono por favor mi pregunta la hice por el chat pero vamos la vamos a repetir en un país como el nuestro donde el trabajo informal representa una gran una gran parte como como puede aplicarse el teletrabajo cuáles serían las medidas o qué hacer para interactuar entre trabajo informal y teletrabajo o si el teletrabajo va a reducir lo que es el trabajo informal gracias profesor Víctor Álvarez levantó la mano muy por el gracias profesor Willy muy por el contrario precisamente el que se crea una cultura de que se acepte como normal y barrio el teletrabajo va a favorecer el trabajo individual ahora mismo una una modista alguien desde su casa una persona que trabaja de manera informal puede crear una ropa crear una sábana crear un cuadro un pintor y simplemente lo subir a través de las redes y en minutos esto es conocido por toda la población por los mismos canales de virtualidad se le paga a través de una tarjeta de crédito y él envía ese pedido a cualquier parte del país del mundo ahí está por ejemplo de Amazon y los otros portales que venden en todas partes del mundo esta herramienta que elimina el local que elimina el mobiliario que elimina tener un espacio físico para tú hacer la oferta de un cuadro de una ropa para poner dos ejemplos hasta de comida permite y fomenta el trabajo informal bien profesor pero si mira más que el trabajo el trabajo informal y sumándole a Víctor Álvarez mucho trabajo informal van a ser van a ser tomados por las grandes las grandes compañías que se están reinventando o sea la entrega a domicilio por ejemplo tenemos mucha gente que sale a vender fruta que sale a vender esto bueno pero esa gente estará ahí por un tiempo porque recuerden algo que ustedes están perdiendo de vista y le insisto en el aporte de salario mínimo a la gente que está desempleada y tal o temprano esa generación va desapareciendo se va acomodando se va desplazando entonces las grandes corporaciones van a tomar esa por ejemplo un poco te la van a llevar a tu casa por así decir de alguna manera es la reinvención nos guste o no nosotros lo que tenemos que psicológicamente irnos preparando para esa realidad que ya llegó y que tenemos que despertar y palparla porque no es una pesadilla es una realidad profesor Pedro ¿quiere agregar algo a esa pregunta? está bien creo que los profesores explicaron bastante bien el consejo entonces profesor César Cuello y después profesor Leonardo Suero profesor César Cuello por favor ya me abrió bueno miren yo no soy tan vehemente como mi colega Fueriet pero tampoco soy tan optimista como uno de los expositores yo creo que nosotros tenemos que ver las cosas con cierta criticidad entendamos que alguien está sacando y va a sacar mucho beneficio de esto y no van a ser los menos poderosos van a ser los más poderosos lo que la tecnología facilita que tengan el control ¿no? y aquí yo tengo algunas preocupaciones más que todo preocupaciones que las comparto yo no yo sé que hay muchas cosas que investigar aquí yo sé que hay muchas cosas en cierre yo sé que hay muchos cambios estructurales que se van a ir dando conforme vaya avanzando este proceso ¿no? que sí llegó para quedarse pero yo no tengo tanto miedo de que este proceso vaya a monopolizar todo el trabajo tengamos en cuenta que los procesos sociales y los procesos tecnológicos conviven y tienen nichos y tienen demanda de acuerdo a los nichos hay muchas cosas que podrán hacerse y ya lo explicaron ustedes los expositores con teletrabajo otras no podrán por más que quieran hay muchas cuestiones en la educación que podrán hacerse de manera virtual pero otras no podrán entonces tendrán que hacerse algunas cosas tendrán que combinarse tendrán que haber buscarse un equilibrio ahora la realidad de la pandemia obliga prácticamente a hacerlo todo de manera virtual prácticamente pero las cosas volverán y entonces las formas de trabajo van a convivir va a ser obligatorio que tiene que hacerse por lo menos lo que yo vislumbro por otras experiencias de otros contextos no van a tener que hacerse todas de esa misma manera entonces conviven cada uno encuentra su nicho ahora hay que tener cuidado con tendencias que son siempre aprovechadas por los que controlan por los que tienen más poder esa tendencia a maximizar la eficiencia a maximizar la ganancia a maximizar el control esa esa ya viene en los no me dejan mentir desde la el intento de Taylor ¿no? por por establecer controles excesivos que garantizaran la productividad y la eficiencia y la eficacia del trabajador ¿no? bueno eso tendrá que regularse como han dicho eso tendrá que controlarse eso tendrá que establecerse un equilibrio respecto a eso pero me preocupa y lo dejo como inquietud para no tomar mucho tiempo el impacto en la familia señores algunos los pusieron el profesor Berry lo ponía más más énfasis en eso que los demás y yo no yo entiendo que no es porque lo estén viendo pero él hizo más énfasis en eso en el impacto en la familia señores no es lo mismo y todos lo hemos experimentado trabajar fuera y llegar a la casa y dedicarle el tiempo de calidad a la familia cambiar de ambiente cambiar de entorno y llegar a su casa que seguir en su casa después de la jornada laboral no es lo mismo los niños no entienden de que este es mi espacio de trabajo lo entenderán los adultos pero un niño no podrá entender por qué su papá estando en la casa no juega con él y entonces habrá que establecer métodos de control bastante autoritarios sobre el niño los psicólogos tendrán mucho que decir sobre eso pero esas son cosas que se van a ver poco a poco es muy difícil que se pueda ver los impactos ahora pero ojo con esto esos impactos van a venir porque bueno yo tengo mis hijos trabajando desde la casa no aquí ellos viven en Costa Rica me dicen me dicen que están volviéndose locos y viven solos son jóvenes sin familia todavía que el encerramiento unido al control del trabajo unido a no tener interacción física con nadie y para colmo no pueden salir de allí a ni siquiera a una pizzería oye esto esto es realmente importante claro esto es la situación de pandemia ahora eso tendrá como digo que llegara un equilibrio por eso la idea de que llegó para quedarse yo no la tomo en absoluto como que todo el mundo va a trabajar sino que esta forma de trabajo va a buscar un equilibrio y ya tiene un nicho y se va a quedar en eso entiendo ¿verdad? pero no jamás que todo el mundo va a querer trabajar y va a poder trabajar desde la casa y que esa es la mejor opción posible cuando usted no se mueve claro hay muchísimas ventajas ya lo señalaron el impacto en el ambiente los automóviles fuera de la calle muchísimas cosas ¿no? pero señores ese entorno familiar se va a impactar muy seriamente muy seriamente el equilibrio los conflictos de los que hablaron al inicio esos conflictos que no son solo evitar el conflicto en el trabajo como señalaron muy bien ustedes bueno sí hay más posibilidades de no tener conflictos pero los conflictos que generarían el entorno familiar la presencia permanente aquí del trabajador en su casa de las parejas o de los miembros de la familia hermanos hermanos trabajando en la casa eso va a tener impacto y desde luego como les digo eso está en proceso muy difícil prever hasta dónde va a llegar pero yo lo dejo como inquietudes para que se incluya en el análisis a la hora de hablar del teletrabajo ok profesor excelente muy bien profesor leonardo suero y luego ester váz que debe activar la cámara porque si no no te encuentro en la pantalla profesor leonardo antonio suero y con relación al tema que se ha tratado quiero felicitar a los iniciadores de este tema tan interesante que realmente trae el uso de una realidad que se impone pero que mi punto de vista tiene una limitante y es que el teletrabajo va a estar cimentado en determinadas áreas de la economía y que puede inclusive ser un conspirador contra la propia empresa a partir del hecho de que el ser humano a través de su interacción crea sentido de pertenencia hacia el puesto de trabajo lo cual podría converse con el teletrabajo que se inicie la casa de talento es decir fulano de tal es más productivo que mengano en función de un determinado oficio pues se trata de captar y eso va a compilar con la propia estabilidad de la empresa X ahora bien como impactamos con el teletrabajo el hecho de que la producción de materia prima para a su vez convertirlo en productos finales eso tiene que ser de forma presencial eso no puede ser sustituido por el teletrabajo por ejemplo actividades continué continué tranquilo actividades propias como la minería no pueden ser sustituidas por el teletrabajo la propia cadena de distribución que existen los deliveries en el proceso de distribución del producto final juega un rol fundamental para que llegue al consumidor es decir que aunque es una materia que en alguna parte de la economía llega para quedarse necesariamente no va a ser en términos generales porque también hay que partir del hecho de que el teletrabajo lo que va a crear de alguna manera es una distribución social del trabajo mucho más amplia mucho más específica pero reitero parte importante de la producción de la conversión de productos o de materia prima en productos y viceversa es extremadamente difícil que el teletrabajo pueda sustituirla claro está se están dando los primeros opininos que algunos de los expositores señaló que de la década del 70 se están trabajando pero la crisis del coronavirus y la importancia de que el capital siga manteniendo su hegemonía en estas economías dependientes no necesariamente puede de alguna forma expandir este tipo de trabajo ahora bien se habló de la robótica pero los países nuestros dependientes y pobres sin recursos para poder adquirir tecnología de punta necesariamente seguirán a la deriva y vamos a seguir de alguna manera dependiendo de lo que puedan decidir la metrópoli en ese sentido es decir que de alguna forma también va a desaparecer la lucha de clase que dice Mar y los marxistas que es lo que mueve el motor de la historia de alguna forma muchos de los derechos adquiridos de los obreros pueden verse afectados así que una dinámica nueva que necesariamente tenemos que observar y ver de qué forma pues la vamos a asimilar con esto muy bien excelente profesor gracias por su participación hay una pregunta en el Facebook Live que la hace Kelvin Trinidad me parece que desde La Vega dice pregunta a los expositores que si el teletrabajo podrá garantizar buena calidad de los productos y buena calidad de los servicios pregunta a los expositores el que quiera responder primero puede hacerlo bueno este en términos en términos particulares como decía muy bien el profesor que nos ha precedido el uso de la palabra no todo puede ser en teletrabajo hay unos trabajos que necesitan la presencia del ser humano para mover el aparato productivo o sea hay una serie de cosas que por teletrabajo no se van a poder hacer porque se hacen de manera física pero aquellos renglones de la economía que se puedan mover y que se mueven a través de la tecnología si van a tomar preeminencia por ejemplo el proceso de la bancarización y el proceso de todo el modelo de los seguros todo eso se está manejando es cierto continuando con lo que dice el profesor Castillo es cierto fíjate pero hay que tomar en cuenta lo siguiente hay sectores que el teletrabajo implica esto básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora convertir materia prima no es cuestión del teletrabajo no a un producto terminal eso sería una discusión posterior que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robótica como si ya de hecho el profesor Víctor le señalaba un ejemplo interesante como una fábrica de hielo que implica procesar convertir el agua la líquida sólida y convertirlo en hielo lo hace de manera con inteligencia artificial y robótica ahora bien ¿qué ocurre? hay renglones como decía el profesor Castillo que evidentemente van a terminar en el teletrabajo miren por ejemplo las tiendas de electrodomésticos en la actualidad gran parte de la gente compra un electrodoméstico lo compra a través del Instagram por ejemplo tiendas que son virtuales ¿verdad? no solamente en Amazon República Dominicana es una realidad la gente por ejemplo si te observan y bueno gracias a Dios un canal de televisión si usted se va a poner por un supermercado en el supermercado nacional tiene el servicio PICOP ellos lo llaman PICOP un servicio a domicilio tú compras tú haces tu compra en el supermercado y van hasta allá es un proceso por el cual estamos pasando la educación la educación superior no guste o no va a terminar gran parte de ella a través de las plataformas informáticas bueno ¿por qué? porque nosotros somos somos profesores presenciales yo no doy clases en la universidad a través de 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 guas virtual pero ocurre algo que a quienes nosotros le damos la clase ellos no quieren volver a las aulas yo tengo hijos que están en la universidad y ellos dicen que no regresan que no regresan a las aulas que su docencia toda la toman virtualmente entonces ahí hay una disyuntiva entre nosotros y ellos nosotros tenemos que servirle a ellos bueno si ellos la quieren así o dejamos de ser profesores o continuamos siendo profesores tenemos que integrarnos a esta modalidad con respecto a la pregunta que hace el jovencito de la vega bueno la calidad de un producto o de un servicio virtual no va a depender de 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 quien de el servicio y el producto básicamente aquí estamos hablando de servicio la la el teletrabajo está implicado más en servicio tú puedas un servicio yo compro un producto terminal por ejemplo en una tienda virtual lo compro alguien que ya terminó el producto y lo vendo de manera virtual la calidad no depende de mí que soy el intermediario sino de quien hizo el producto y la marca del producto de alguna manera si asociamos marca con calidad y precio excelente Eliezer Benx yo soy yo soy estudiante de psicología escolar pero también soy comunicador y mi pregunta va a dirigir en ese sentido principalmente son dos preguntas la primera es ¿cuáles son los desafíos que tienen los comunicadores en la República Dominicana a partir de lo que es el coronavirus y el teletrabajo y la segunda pregunta es ¿cuáles serían las oportunidades que empezaríamos a tomar en cuenta o tendríamos que tomar en cuenta los comunicadores en la República Dominicana para poder insertarse al área laboral en este sentido? Bien pero son dos a pie lo que tú has tirado Déjame abundar algo sobre eso mira Sí La experiencia que hemos vivido mire yo no sé cuántas personas se dedican a hablar todos los días por radio por televisión o por ambas vías a la vez yo lo que sí sé es que partiendo desde su casa y utilizando la herramienta han seguido trabajando ese sector sin que no no se sienta un mínimo de decadencia en la calidad del servicio que han estado prestando o sea la República Dominicana ha seguido conectada con sus comunicadores todos en sentido general si están en salud desde su casa algunos inclusive siguen trabajando a pesar de que ya hubo cierto desescalamiento algunos siguieron prefiriendo trabajar de su casa han creado escenario de su casa y si un área no ha sentido no se ha sentido mermada precisamente porque ha tenido el recurso de la virtualidad para seguir trabajando a través de los telemedios que existen Whatsapp Instagram Facebook y otros más que con menor impacto nadie de la comunicación se ha sentido al margen de su trabajo y han seguido supongo yo fuera de fase o sea que no ha tenido que meterse a esa gente de comunicación en fase porque todos han seguido siendo productivos incluyendo incluyendo también el mercadeo de los productos que lo patrocinan en el segundo aspecto de la pregunta del joven que agradezco su comentario sobre mí real y efectivamente el teletrabajo le permite al comunicador el mundo a través de esta herramienta un comunicador con algo que decirle a la humanidad puede decírselo y en una brevedad pasmosa millones de personas le hicieron su mensaje y ahí está el éxito de lo llamado influencer gente que han creado un proyecto que han creado un nicho y se han dedicado a vivir de eso y hacen grande algunos de ellos son hasta millonarios precisamente porque desde su casa o del ambiente que ellos elijan a través de la herramienta virtual trabajan y eso es lo que se llama teletrabajo así que si alguien tiene oportunidad de desarrollarse por esta vía precisamente son los comunicadores muy bien el profesor Belli o el profesor Pedro quieren agregar algo a esa pregunta que hizo el joven de mi parte creo que Víctor la respondió con mucha propiedad gracias el profesor Francisco Acosta y la profesora Mingriz Encarnación deben activar su cámara para yo poder dar la participación porque si no no los encuentro en la pantalla con la cámara apagada o bueno me voy con el profesor entonces Ángel Torres Buenas noches y felicitaciones a General Tunova principalmente al maestro Olojo y William y los demás a todos por esta iniciativa por esta importante charla sobre el teletrabajo tengo una inquietud y quiero expresarla primero y una interrogante me viene a la mente una frase que se hizo externa de un socialista autópico llamado Robert Owens por allá por el siglo XIX la frase fue maldita locomotora y me vino a la mente precisamente por las intervenciones que he escuchado sobre los aspectos negativos del teletrabajo aunque también hay aspectos positivos y estoy seguro que los capitalistas de ahora dirán bendito teletrabajo porque muchos han entregado los locales y cuando envían a los trabajadores a sus hogares no tienen que pagar ese alquiler y se están haciendo una economía entonces Robert Owens con la locomotora cuando vio que estaban despidiendo a los trabajadores porque la máquina hacía el trabajo de 100 él que quiso llevar reforma al capitalismo y educar también ayudar al trabajador a tener una mejor vida dijo maldita locomotora entonces yo tengo una inquietud ahora con el teletrabajo los trabajadores desde los lugares están trabajando están consumiendo internet y electricidad yo quiero saber si alguno de los panelistas puede orientarnos aquí en esta parte si en algún lugar de América se ha legislado compensar al trabajador por el consumo de internet y de electricidad eso es una pregunta a ver ¿quién toca? miren yo revisé la parte de las legislaciones en el continente americano no a los trabajadores no se no se les compensa con respecto a eso en algunas naciones el internet es gratis en algunas naciones tienen internet gratis bueno pero no se les compensa no no se les compensa creo que en San Francisco San Francisco se incluye dentro del paquete dentro del paquete de salarial pero por ejemplo en Argentina que hay legislación en Colombia y en México no 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 se contempla corre por el trabajador lo mismo que pasa con nosotros ahora con la universidad estamos dando clases otra vez por esta vía pero tenemos que pagar comprar la computadora y igualmente pagar la factura de un internet que es malo por si en República Dominicana por ejemplo en este contexto es bastante malo lo pagamos muy caro para poder trabajar nadie nos compensa sobre eso tengo entendido que en San Francisco en Estados Unidos se incluye dentro del paquete en Latinoamérica no gracias bien profesor le voy a pedir por favor a las personas que van a participar que sean lo más breve posible porque ya estamos sobre el tiempo y sé que el tema ha sido bastante interesante pero no podemos tampoco abusar de la paciencia de las personas presentes ni también de los expositores profesor Francisco Acosta haciendo acopio al llamado William mis saludaciones a Rulogio y a William por ser sistemático en este tipo de esfuerzos yo quería hacer algún comentario pero me voy a limitar para que se me establezca la diferencia porque yo tengo mis criterios al respecto entre lo que es el teletrabajo y el ciber trabajo si alguien me lo podría establecer porque para mí no es lo mismo es una pregunta interesantísima diferencia entre el teletrabajo y ciber trabajo el ciber espacio Víctor me escuchan si si te escucho te escucho miren ok me escuchan todos miren el ciber espacio profesor habla de ciber yo tenía esa inquietud también fíjese porque no lo ponemos ciber ciber trabajo pero bueno que ocurre con el ciber trabajo porque el ciber trabajo no podemos decir ciber trabajo porque implica el ciber espacio todo el espacio que se encuentra en el internet todas las plataformas es algo mucho más genérico hablamos del ciber espacio entonces se ha consensuado sobre todo en idiomas en el idioma de nosotros es decir teletrabajo que podría de alguna manera en otros idiomas llamarse el ciber trabajo porque no solamente implica por ejemplo el Zoom el Zoom es una videollamada pero no necesariamente el ciber espacio y un espacio mucho más amplio entonces un programador por ejemplo una inteligencia artificial estaría más en el ciber trabajo y eso es mentido mucho más en el ciber trabajo porque algunos autores prefieren llamarle teletrabajo y quedarse con un concepto que vino de la década del 70 porque vino como el teléfono fue la primera vía del teletrabajo y luego se le agregaron nueva tecnología yo particularmente prefiero conceptualizar el teletrabajo como cualquier actividad laboral que implica el uso de las nuevas tecnologías y así a través de la internet otros simplemente se quedan en el uso de las de las TIS por ejemplo ahí estaría una diferencia no sé si los demás expositores quieren agregar profesor Víctor Álvarez o profesor Pedro Castillo creo que creo que el profesor aclaró bien el concepto gracias Geraldina Abinader y con usted terminamos muy buenas noches primero felicitar a los expositores excelente a la exposición y a las personas encargadas de crear este espacio la verdad que es como la génesis de un proceso que tenemos que revisar porque definitivamente lo tenemos que orientar hacia el teletrabajo y es un llamado básicamente a todos los gestores que tienen que ver con recursos humanos ya sea directores ya sea profesores de reinventarse porque como lo dijo un estudiante que le como que le llamó la atención que no está la parte humana precisamente como no está la parte humana presente es preciso que los gestores de recursos humanos maestros directores motiven a través del mismo teletrabajo que bien lo hiciste vamos equipo o sea buscar la manera de que estén motivados y al mismo tiempo psicoeducarlos a los empleados para que mantengan un nivel un balance entre la calidad de vida y el trabajo también porque hasta las 10 de la noche 11 de la noche entonces un empleado o una empleada que no está bien en su vida particular pues no va a rendir entonces la parte laboral entonces este es un llamado para que tomemos eso en cuenta Muy bien gracias Bueno mis queridos profesores Beli Castillo excelente sus participaciones sus intervenciones con la pregunta muchísimas gracias por acompañarnos el profesor Pedro José Castillo para mí ha sido un grato placer conocerlo y conocernos en esta en esta parte de esta actividad su participación ha sido sumamente excelente ojalá pueda usted volver a sacar un tiempito más para en otro momento poder analizar otras consecuencias que se nos quedan a partir de este problema de la pandemia y las consecuencias que han traído como teletrabajo profesor Víctor Álvarez que siempre ha sido una persona muy cercana a este tipo de actividad que siempre nos ha estado brindando todo el apoyo del mundo profesor muchísimas gracias a la profesora Isidra Gómez que fue la persona que coordinó desde la universidad y su colega de psicología fue quien nos hizo el contacto con usted Pedro Castillo y con los demás también nos hizo la sugerencia muchísimas gracias